Evangelio de hoy, miércoles 25 de enero del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Jesús resucitado se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación El que crea y se bautice se salvará, el que no crea se condenará Y estos prodigios acompañarán a los que creen Arrojarán a los demonios en mi nombre y hablarán nuevas lenguas Podrán tomar a las serpientes con sus manos Y si beben un veneno mortal, no les hará ningún daño Impondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús Amada familia, antes de reflexionar el Santo Evangelio Hagamos mención de la fiesta que hoy como comunidad católica celebramos La conversión de San Pablo Apóstol Es poco usual que la iglesia celebre la conversión de alguien en la liturgia Pero este acontecimiento, desde las primeras comunidades, ha sido resaltado Esta conversión no es al estilo de algunos testimonios actuales Donde se enfocan en describir lo malos que eran antes de haber conocido a Dios El caso de Pablo es diferente Ha sido un hombre piadoso y defensor estricto de su religión Tal era su celo que consideraba al cristianismo como una secta peligrosa para el judaísmo Y por lo tanto era necesario que fuera erradicada Siendo su estricta persecución lo que lo llevó al encuentro más glorioso que un humano ha tenido con Cristo Pues el mismo Jesús se presentó rodeado de esplendor para pedirle que lo dejara de perseguir San Pablo sufre el cambio más radical Pues pasó de ser un perseguidor a ser uno de los más grandes apóstoles y anunciadores de Cristo Incluso el mismo pide ser bautizado después de la aparición de Jesús en su vida Hoy 25 de enero celebramos la conversión del hombre que sería conocido como el apóstol de los gentiles O el apóstol de las naciones Los restos de San Pablo reposan hasta hoy en día en una de las basílicas más importantes de Roma Italia La Basílica de San Pablo Siendo también la segunda más grande en Roma Ahora querida comunidad meditemos el santo evangelio resaltando los siguientes tres puntos En este primer punto reflexionemos sobre el mandato misionero Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura Jesús ha sido muy claro Envía su mensaje a todas las naciones No hay una lista limitada Sino que la apertura es tal Que en el todos nos encontramos nosotros Por cuantas bocas, mentes y corazones Ha pasado el evangelio hasta llegar a nosotros Pensar en esto es profundamente hermoso Porque si nos pudiéramos ir hacia atrás en el tiempo Haciendo este recorrido Llegaríamos a este preciso momento que narra el evangelio Escucharíamos el mismo mensaje Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre Sus palabras no pasarán Nuestro deber es seguir compartiendo esta buena nueva Aunque si es cierto Muchas veces nos hemos alejado de Cristo por diversas razones A veces es por falta de fe Otras veces porque nos distraemos con otras cosas También porque no reconocemos su presencia en nuestras vidas Es importante reconocer estos momentos En que nos alejamos de Cristo Para poder volver a Él de manera más consciente Y dispuestos a seguir sus enseñanzas Llevando el evangelio con nuestro testimonio En este segundo momento Meditemos sobre la siguiente frase El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado Hoy se nos regala un texto enriquecido de elementos Si nos enfocamos en la lectura Vemos que las palabras que más nos resuenan Son creer y bautizar Puesto que Jesús en su constante llamado Siempre nos invita a creer Pero no solo eso También a ser bautizados Y a actuar como tal Todo el mundo puede creer Hasta el mismo demonio cree En este pasaje Se nos pide dejarlo entrar en nuestro corazón Dejar que Él sea nuestra alegría Sabernos vivos gracias a Él Gracias a su pasión y resurrección Aceptémoslo Como lo que en realidad es Nuestra salvación También nos invita a salir a proclamar su buena nueva Que luchemos contra el mal Que constantemente quiere apoderarse de este mundo También nos invita a hablar nuevas lenguas Con esto Jesús nos invita a no tener miedo De comunicarnos con un extraño Con alguna persona que no hable nuestro mismo idioma Puesto que todos en su nombre Hablamos la misma lengua El lenguaje del amor Nos invita a agarrar las serpientes en nuestra mano Y no beber del veneno Con esto Él nos dice Que no miremos el mal Que no prestemos atención al chisme A la mala voluntad de otras personas Recordemos que una vez bautizados Estamos llamados a vivir en su presencia Y quien vive en presencia de Dios Dicho veneno No le molestará Jesús es tan misericordioso Que también nos envía Que impongamos nuestras manos Sobre enfermos Con esto Se nos invita a ser como Él A ayudar al necesitado Al marginado Al moribundo Tenderle nuestra mano Ofrecerle nuestra ayuda Nos invita a que siempre reflejemos su rostro Su humildad Su corazón lleno de amor En este tercer momento Meditemos en los milagros Que acompañan A los enviados por Cristo Cada uno de esos signos extraordinarios Manifiesta que el don de Dios Habitará en ellos De una forma total Por eso No deben temer a nada Ni a nadie Sino al contrario Se deben marchar confiados En el poder protector Y sanador Que Dios confiere Hoy en día Esta acción O esta práctica Se sigue realizando Entre el sacerdocio Pues como representantes De Cristo en el mundo La Santa Iglesia Debe defendernos De los ataques Del maligno Pero esto No es solo Tarea de ellos Sino que debe ser Labor de todos juntos Unidos en el amor Y en Cristo Para expulsar Al maligno De nuestras vidas Y de este mundo Terrenal Es que al tomar La decisión De ser discípulos Y misioneros Del maestro No podemos convivir Con el demonio Dondequiera que lleguemos Debemos combatir Sin temor Otro hecho Extraordinario Consiste en hablar En nuevas lenguas Han existido Sucesos difíciles De creer De gente Que habla Otros idiomas De manera extraña Hay una sola Lengua madre Que hemos olvidado Con el pasar De los años Este es el lenguaje Del amor Y es Cristo Quien nos lo enseña El amor Debe ser El único idioma Que debemos hablar Predicar Y enseñar Porque en el amor Podemos tener Paz Felicidad Tolerancia Respeto Bondad Humildad Y todos los dones Que provienen Del Santo Espíritu El amor Es la cura Para todas las enfermedades Es la solución De cualquier desacuerdo Ni el más letal De los venenos Que es la palabra Misma Puede sobrevivir Al amor Más puro Dado Por Cristo Mismo El último Milagro Que acompaña A los enviados Es curar A los enfermos Sacramentalmente La unción De los enfermos Es gracia Santificante Para aquellos Que se encuentran En estado crítico Que hermosas Son las familias Misioneras Que dedican Parte de su tiempo Y experiencia De fe En ayudar A fortalecer A otras familias Que se encuentran Destruidas Enfermas Por tantos males Que les acechan Propongámonos A corroborar Cada uno De estos milagros En nuestras Propias vidas Pues es el Señor Quien nos envía Y que a ejemplo De San Pablo Alcancemos La conversión Verdadera En este momento Interpelémonos Interiormente Con las siguientes Preguntas ¿El Señor Me está pidiendo Un cambio De mentalidad El día De hoy? ¿Agradezco A Dios Por todos Y cada uno De los misioneros Que han hecho Posible Que el mensaje De Cristo Llegue a mi vida? ¿Creo en la palabra Del Señor Y confío En que esos milagros Acontecen En mi propia vida? Oremos Padre Santo Bendito seas Por tu gran amor Para con nosotros Amado Señor Tú que llamaste A San Pablo Apóstol A ser un misionero Incansable Permite que nosotros También Demos testimonio De tu amor A todas las criaturas Del universo Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Tu Hijo Que contigo Vive y reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Te bendiga Abundantemente En este día En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión Te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención En los comentarios Y activar la campana De notificaciones Para que todos los días Recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día Lleno de bendiciones Somos Red Católica